Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Se llevó a cabo una operación en puntos militares rusos en Donetsk. Las llamas se elevaron del equipo militar ruso en la región. La munición que golpeó causó explosiones una tras otra. Los aviones rusos son derribados uno por uno. En poco tiempo, muchos equipos militares rusos fueron destruidos. Continuó el avance de las fuerzas armadas ucranianas en la línea terrestre crítica. Los puntos logísticos rusos están en gran peligro. Moscú puede tener que retirarse en cualquier momento. Tras los éxitos del ejército ucraniano en el frente sur en las últimas semanas de la guerra, las tropas comenzaron a desplazarse hacia los frentes orientales. Con la transferencia de soldados y equipos adicionales al frente oriental por parte de ambos países, la intensidad de las operaciones en los frentes comenzó a aumentar. Especialmente en Donbass, a medida que aumentaba la intensidad de las operaciones terrestres en los frentes de Donetsk y Luhansk, ambos ejércitos comenzaron a tener dificultades. Sin embargo, gracias al apoyo de varios países a las fuerzas armadas ucranianas, los soldados rusos lo están pasando peor. En primer lugar, si hablamos del frente de Luhansk, la situación en el frente está progresando bien para Ucrania. Todos los días llegan buenas noticias desde el Oblast de Luhansk de Ucrania. Sery Haidai, jefe de la administración militar de Loblast de Luhansk, anunció que las fuerzas armadas de Ucrania avanzan lentamente en el frente Svatov-Kremina. Pero explicó que el progreso fue muy difícil ya que Rusia trajo nuevas fuerzas y equipos militares allí. Afirmó que no se debe esperar una operación rápida, pero que pronto pueden llegar buenas noticias. Las tropas ucranianas han intensificado recientemente sus operaciones en esta línea. Se sabe que si se puede lograr el control en esta línea del corredor terrestre, será casi imposible que los soldados rusos proporcionen flujo logístico hacia Luhansk. Para lograrlo, las tropas ucranianas avanzan con todas sus fuerzas. El ejército ruso, por otro lado, ya está luchando para alcanzar el equipamiento adecuado en muchos frentes. Además, el hecho de que las tropas ucranianas puedan recuperar puntos tan críticos y proporcionar control de fuego hace que sea aún más difícil para los soldados rusos mantenerse en el frente. Es posible que las tropas rusas tengan que retirarse por completo de estas regiones, que es el sueño del líder ruso Putin. Al mismo tiempo, la situación es similar en el frente de Donetsk. Pero en los últimos días, las explosiones en este frente no se detienen. Cada día que pasa, los sonidos de las explosiones resuenan desde los puntos militares rusos en muchas regiones. Esta vez, se produjeron explosiones como resultado de violentos enfrentamientos en la región de Abdivka en este frente. Según los comunicados, se realizó un ataque de gran envergadura con municiones que provocaría que se elevaran las llamas en la región. Según las publicaciones de video de las Fuerzas Armadas Ucranianas, estalló fuego en puntos militares rusos en la región. Se ha afirmado que se podrían haber disparado al menos 30 piezas de munición incendiaría de 9 metros 22 S para que se elevara una llama tan grande. Según las declaraciones, como resultado de los ataques en esta región, muchos equipos militares rusos y posiciones de defensa resultaron dañadas. Como resultado, se afirmó que los soldados rusos estacionados en la línea de defensa tuvieron que retirarse un poco más. Si Moscú, que ya ha sufrido graves pérdidas en muchos frentes y ha perdido puntos militares importantes uno por uno, tiene que infligir más pérdidas, las derrotas vendrán una tras otra. Además, se sabe que también hay muchos mercenarios rusos y soldados chechenos en este frente oriental. Parece que estos soldados, que fueron enviados a estos frentes hace meses para apoyar a los soldados rusos, no pudieron brindar suficiente apoyo al ejército ruso. En el caso de que Rusia pierda por completo estos frentes, el territorio de Rusia puede quedar dentro del alcance de Himars. Como es sabido, muchas regiones de los frentes orientales se encuentran en la frontera con Rusia. Esta situación también aumenta la ansiedad en el lado de Moscú. Porque el ejército ucraniano está acelerando sus operaciones en estas regiones fronterizas cada día que pasa y desplegando su equipo militar en puntos críticos. Esta situación provoca un aumento de la posibilidad de un movimiento hacia el territorio ruso en cualquier momento. Además, las tierras de Crimea también están cerca de convertirse en un objetivo. Anteriormente, se hicieron declaraciones de que Ucrania quería recuperar Crimea y se atacaron muchos puntos militares rusos. Esta vez, las explosiones resonaron en los cielos de Sebastopol. Entonces entraron en juego los sistemas de defensa aérea. Se afirmó que se llevó a cabo un ataque con vehículos aéreos no tripulados contra puntos militares rusos en la región. Se sabe que importantes puntos militares en Crimea entraron en el rango de Ucrania después de que Ucrania recuperó las áreas fronterizas en el frente sur. Acto seguido, hubo explosiones en muchos puntos militares rusos y muchos puntos resultaron dañados. Aunque las tropas rusas comenzaron inmediatamente a tomar medidas, se ve que estas medidas son bastante inadecuadas. El hecho de que se produzcan explosiones en puntos militares rusos todos los días revela la insuficiencia de Rusia en el campo de la defensa. Además, Moscú, que no puede proporcionar una defensa adecuada ni siquiera en su propio país, puede tener que enfrentarse a una gran derrota si sufre daños en más puntos. Por un lado, están las tropas ucranianas que continúan sus operaciones con movimientos precisos. Esta vez, en el último día, la Fuerza Aérea de Ucrania atacó 17 puntos donde se concentran las fuerzas rusas, armamento y equipo militar, y dos puntos contra las posiciones de los sistemas de misiles antiaéreos. Estos puntos militares rusos sufrieron graves daños como consecuencia del impacto. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron un SHA-HD-136 y un dron Orland. En los últimos días, casi 20 aviones militares rusos fueron derribados en un solo día. Todos estos logros indican que las unidades de aviación ucraniana se están fortaleciendo. Cuando el apoyo de los países se suma a las crecientes operaciones, los soldados rusos no tienen ninguna posibilidad. También en tierra, las unidades de cohetes y artillería de Ucrania atacaron seis centros de mando rusos, dos puntos de almacenamiento de municiones, una posición de artillería y cinco puntos donde se concentraban las fuerzas rusas. Después de estos movimientos del ejército ucraniano, la pérdida de equipo militar y municiones de Rusia comenzó a aumentar. Esta situación disminuye gradualmente el poder de ataque y la motivación de los soldados rusos en los frentes. Estos soldados, cuyo poder de ataque ha disminuido, no pueden lograr el éxito porque no pueden hacer suficientes movimientos. Además, dado que no tienen motivación para la guerra, existe un alto margen de error en todos sus movimientos. Esto hace que las pérdidas alcancen un nivel irreparable. Las fuerzas armadas ucranianas están progresando en todos los frentes con sus operaciones exitosas. Se informa que el ejército ucraniano repelió los ataques de las fuerzas rusas en 15 regiones en los o con acento agudo blasts de Donetsk, Kharkiv y Luensk. En cada uno de estos frentes también hay regiones fronterizas. Además, cada movimiento puede determinar el rumbo de la guerra en estos frentes, que son de gran importancia tanto en la logística como en diferentes materias. Además, si se puede lograr el control total en estas regiones que cubren los frentes este y noreste, también se logrará la superioridad en el este. Esto detendrá la capacidad de Rusia para proporcionar un flujo de envíos desde su territorio al territorio de Ucrania. Como resultado, Moscú intentará llevar a cabo el flujo de suministro sobre el mar. Sin embargo, esto no será fácil. A medida que el equipo militar y las municiones enviadas a tierra comiencen a disminuir, las tropas rusas perderán completamente su poder en las regiones y querrán rendirse. Se sabe que muchos soldados rusos, que antes estaban indefensos, tuvieron que rendirse o huir. A pesar de esto, se informó que las fuerzas rusas llevaron a cabo 16 ataques aéreos, 7 con misiles y más de 40 ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes en el último día. Los errores estratégicos de Moscú, que gastó su último poder en ataques sin éxito militar, continúan. Si Rusia, que ha cometido graves errores estratégicos desde el comienzo de la guerra, continúa la guerra con más errores, las derrotas serán inevitables. Ahora es fundamental que los ejércitos de ambos países establezcan objetivos estratégicos mientras avanzan. Si continúa el avance exitoso de las tropas ucranianas, la guerra ahora procederá completamente a favor de Ucrania y Rusia no tendrá ninguna posibilidad. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.